Hola que tal mis deliciosuras, como están? Esperamos que se encuentren super bien. El dia de hoy vamos a realizar un video que tambien es una promoción exclusiva para ustedes en la cual les vamos a estar regalando 10 hojas de transfer, asi es como lo escucharon 10 hojas de transfer para sus gelatinas adquiriendo 10 hojas. Recuerden que nosotros nos encontramos en Irapuato, Guanajuato, pero realizamos envios a cualquier parte de la república mexicana y estados unidos, este es un video totalmente en vivo, vayan poniendo su nombre, de donde nos saludan, platiquenos que estan haciendo y pues vamos a empezar a platicarles para las chicas que son nuevas, que son principiantes que es un transfer, un transfer es una impresion regular con tinta 100% comestible, recuerden que pueden ser del tema diseño o personaje de su preferencia y aqui ahorita les vamos a hacer la demostracion totalmente en vivo de como se utilizan super facil. Recuerden que las hojas de transfer les duran un año, entonces pueden aprovechar y pedirle la temática, temporada, diseño o personaje de su preferencia. Ahorita viene el día del niño, viene el día de las madres, día del padre, los cumpleaños, recuerden que hacemos envios a cualquier parte de la república mexicana y los diseños son totalmente personalizados a su gusto. Hagan sus pedidos con tiempo y aprovechen esta promoción exclusiva para nuestras deliciosuras y nuestros deliciosuros. Si, porque tambien hay hombres en el canal y en el grupo que ven nuestros videos. Les repito, si ustedes adquieren 10 hojas de transfer, van 10 mas completamente de regalo del tema diseño o personaje de su preferencia. Estos son algunos ejemplos. Y bueno, vamos a mostrarles como se utilizan aqui totalmente en vivo para que tengan una idea. No importa que ustedes sean principiantes, tienen nuestra asesoria personalizada para utilizarlo. Todas y todos los que ya son nuestros clientes, comentenos, dejen sus recomendaciones y pues bueno, manos a la obra. Yo aqui tengo mi charola o bandeja de presentación. Aqui tenemos una gelatina. Esta es una gelatina de un litro. Con nuestras manos perfectamente limpias, vamos a empezar a jalar de las orillas hacia el centro para meterle aire a nuestra gelatina. Ok? Ya vieron que facil es. Simplemente volteamos, jalamos de una orilla y va a desmoldar solita perfectamente bien, sin necesidad de lastimarla. Recuerden que para las recetas de nuestras gelatinas, ya las encuentran en nuestro canal de Youtube. Delicias Delice Gelatinas Postres y Vlogs. Ahi pueden ver recetas, tips, procedimientos y mas. Ok? Bueno, esta gelatina que yo voy a hacer como muestra para que vean lo facil que es utilizarlos. Va a ser de la princesita Sofía. Tomamos nuestro transfer, lo centramos en nuestra gelatina y colocamos. En cuanto lo colocamos, ya no se mueve absolutamente para nada. Y con las yemas de nuestros dedos, le deslizamos para que se adhiera perfectamente a nuestras gelatinas. Lo que yo les sugiero es que dejen de 15 minutos a media hora que traspase, para que absorba perfectamente nuestra tinta comestible. Ok? Hasta aquí tienen dudas, estén super al pendiente porque mañana les vamos a hacer una recetita fácil, rápida y deliciosa. Recuerden que estamos en el mes del niño y la niña. Y vamos a hacer postres fáciles que pueden preparar en casita en compañía de sus pequeños. Bueno, yo a esta gelatina también le voy a poner las famosas Gelly Pop, gelapaletas, paletitas de gelatina como ustedes las conozcan. Aquí las tenemos. Recuerden que para desmoldar perfectamente hacemos lo mismo. Jalamos de orilla al centro y giramos y vean lo fácil que desmoldan y super bien. Ok? A mi me gusta primero desmoldarlas todas y posteriormente ponerles el transfer. Recuerden que también manejamos cursos en línea. Tenemos más de 10 diferentes cursos. También los tenemos con promociones. Y más a las que son nuestras clientas y seguidoras Delicias de Liz. Manejamos materia prima, cursos online, transfer para sus gelatinas. Y todo lo que necesiten para aprender y emprender en este maravilloso mundo de la repostería. Vean, aquí ya las estoy poniendo. Pero vamos a ponerle nuestro transfer, ok? Yo aquí ya los tengo previamente recortados. Hasta ahí tienen dudas de cómo utilizarlos. Estén super al pendiente porque próximamente vamos a lanzar un nuevo curso. original y exclusivo de delicias para compartir. En el cual van a aprender a realizar una técnica muy padre de gelatinas. Una idea diferente y novedosa para venta o para sus peques en casita. Bueno, voy a empezar a desmontar rápidamente nuestras paletitas de gelatina para ponerle el transfer. Mientras vayan poniendo sus preguntas, sus saludos, sus comentarios. Les repito, el teléfono es 462-604-7189 para que puedan adquirir su promoción de transfer para gelatina. Por cierto, también agradezco a todos ustedes porque hemos visto que han subido bastantes fotitos de lo que son las Gellipop que hicimos en la clase anterior. También de los Gelacono nos han mandado sus fotitos y la verdad que les han quedado increíbles. Vean que bonitas se van viendo nuestras gelapaletas. El desmoldado es fácil y rápido. No hay pretextos. Y en nuestra gelatina grande se está pasando perfectamente nuestro transfer. Les repito, yo les sugiero que sean de 15 minutos a media hora. Ahorita por cuestión del video para no hacerlo tan largo. Simplemente vamos a esperar unos 5 minutitos para que vean el resultado. Hola, ¿cómo están? Saludos, Wendy, Moniz, Araceli, André Hernández. Vean, ¿a poco no luce súper bonita? ¿Verdad que sí? Y ya terminada y decorada, pues todavía luce más. Les repito, anímense a iniciar su propio negocio, a mejorarlo. O simplemente si quieren hacer para consentir a su familia, para un regalo, para mesa de postres, también es una opción increíble. Bueno, ya desmoldamos todas nuestras gelipop o gelapaletitas y vamos a empezar a poner nuestros transfer, ¿ok? Fíjense lo fácil y rápido que es. Tomamos nuestras paletas de gelatina, ponemos la imagen y en cuanto se pone, ya no la movemos porque inmediatamente empieza a pasar la tinta comestible. Es muy fácil y rápido y las vamos a ir acomodando en nuestra charolita o bandeja de presentación. Vean, recuerden que nuestra mezcla de gelatina tiene que estar lisa para que se pase perfectamente el transfer y no quede porosa, que esté perfectamente lisa, ¿ok? Ya vieron que fácil es y pues las vamos a ir acomodando alrededor de nuestra gelatina. ¿Ok? Vean, súper fácil, ¿verdad? Y además quedan muy bonitas, se personalizan y es una idea diferente y novedosa. Inclusive las pueden hacer con sus peques. ¿Ya vieron? No hay que meterle mucha presión porque vamos a generar calor en nuestra paletita de gelatina, simplemente que se empiece a transferir nuestro transfer. Ok, para no hacerles tan largo el video, mis deliciosuras, quiero que vean cómo se está, se está, perdón, traspasando perfectamente nuestro transfer y eso que todavía no lleva ni 15 minutos. Recuerden que los transfers son impresiones en hoja regular, con tinta 100% comestible. Pueden ser de la temática, diseño o personaje de su preferencia. Estamos en Irapuato, Guanajuato. Y hacemos envíos a cualquier parte de la república o Estados Unidos. Ahorita tenemos una promoción exclusiva para las deliciosuras. Y súper fácil. Si adquieren 10 hojas de transfer para gelatinas, van 10 más completamente de regalo. Del tema diseño o personaje de su preferencia. Pueden mandarnos mensaje directo a la página delicios de Liz o a nuestro WhatsApp es 462-604-7189. Con mucho gusto los atenderemos. Vean qué padrísimo y qué rápido es. Como les comento, yo les sugiero que mínimo sea una media hora la que se traspase el transfer para que la gelatina absorba toda la tinta comestible. Déjenos sus comentarios, sus corazoncitos, si les están gustando. Vean. Súper fácil. Y pues bueno, mis deliciosuras. Para no hacer tan largo este video, vamos a ver el resultado de nuestro transfer. Dejen sus corazoncitos y sus comentarios. Díganme si se alcanza a ver perfectamente bien. Muchas gracias. Somos 150 deliciosuras conectadas. Vean. Pues bueno. Tomamos de una orillita nuestro transfer con cuidado. Retiramos. Y vean nada más qué cosa tan hermosa. Y eso que todavía le faltó a nuestro transfer. Absorber más tinta la gelatina. Pero díganme si no queda súper preciosa. Es una opción diferente, divertida. De personalizar nuestros postres. Ahorita voy a terminar todas las gelapaletitas. Solo quería mostrarles el resultado. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Delicias Delice Gelatinas Postres y Vlogs. Den like. Compartan. Comenten. Y todas las que adquieran su promoción. Ya saben. Mándenos mensajito. Ahorita vamos a retirar. En una gelapaleta el transfer. Para que vean qué bonita queda. Miren. Ok. Super padre. Los colores. El diseño. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. iscríbete. La cela no se wil.